Carucho de las flores, chao de 21 Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Hoy llega un sabor Buena herida y me la dejo Feliz cumpleaños Una vez que llego con la primavera Descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad Menor a medellas Y vuelves con tu primera morga Y lejos de mí yo Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar ¿Cómo dice? Mil noches yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Si no tengo tu amor ¡Chica! ¡Adiós! 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 ¡Alguien! ¡Adiós! ¡Adiós! Está empujando Ya, sácala, sácala, sácala Está empujando, ¿a dónde va a ir? Ya, chao Está empujando como su casa Venga, díselo Cándale, Lelita Cándale, muñeca Buenas, Toni Luz de Marco Inca Chucucho Es un chugar Ayumi Como una vez que llego con la primavera Desató por volar en la cuerda de mi corazón Me enseñó a querer de verdad, pero ahora me deja Y vuelves con tu primera porque muy lejos de el río ¿Cómo dice? ¡Tío! Y me encuentro en otra La vuelvo a la correda Y me pongo a llorar como fuente Mi noche Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Yo no quiero vivir Y me pongo a llorar como fuente Y me pongo a llorar como fuente Y me pongo a llorar como fuente Chauca ¿Dónde están los cremas de corazón? Los cremas La mano arriba Y si pregunto ¿Dónde están la gente de Alianza Lima? ¿Hay gente de Alianza Lima, sí o no? Yo quiero saber ¿Y dónde están los solteros? Los solteros con las manos arriba Vamos a bailar con esta canción Con mucho cariño para todos los solitarios Para todos los solteros Y esta canción Con mucho cariño para ti Díselo Díselo Mi amigo Idris del Perú Tú ya la conoces esta canción en solitario Díselo Vamos a bailar Lo con sonocoica Con la exclusiva En la Gumbia Sí Sí, que es la diferencia Díselo 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 ¿Cómo hice? ¡Fuerte! Hoy recuerdo aquel día en que me vencías Nunca me enamoré de esa mujer Porque yo por el mal que también te ató Hoy a mi buen amigo debes creer Yo me marché con el noticinazo Lleno una noche bella, lleno, como dice fuerte Y me quedé solitar Sin saber dónde ir Y caminaba de cielo Me he dejado porque, me he dejado porque Porque ella siempre Y me quedé solo, solo, sin un amor A un yo quince Chico García Para Erick Vergarejo Feliz cumpleaños Y se lo Hoy recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese humor es malo y tan ingrato Oiga mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ti y noticinazo Lleno una noche bella, lleno, cantando conmigo fuerte Como dice, quedé solitar Sin saber dónde ir Y terminaba en cielo Me he dejado porque, me he dejado porque Porque ella se fue Que soy un garejo Ese cachorro Sin gusto Con cariño Y me he dejado porque, me he dejado porque Porque ella se fue Porque ella se fue Oye mi amor Y ahora, yo quiero presentar esta canción Pero esta canción Es para todas las mujeres Para todas las mujeres que lo engañan a sus maridos Que engañan a sus maridos Y cuando están en esa cama Cuando están en esa cama Cuando están en esa cama Fingen Fingen tener amor Sin embargo Hola Sin embargo Solo piensa En Galín ¿Cómo? ¿Cómo? Solo piensa En Lucho Muguerza Solo piensa En Hidrix Pero por favor No le mientas más Dile la verdad Dile, dile la verdad Ahí nomás Díselo Dile la verdad Otro goleso ¡Uh! Esto es la inclusiva de la duya En el amarradito que le encanta Jesúsito Vena Sin que la diferencia Y todas las mujeres Van a cantar conmigo esta canción ¿Sí o no? Y todos los hombres también Para mi casa Carlitos Dioselí Y su pequeño Dioselí Me vino a la quinta Él me vale Con mi cumpleaños Y vamos a cantar Todos Dile, vamos, vamos Dile la verdad No le engañes más Cuéntale que tú Lo has dejado de querer Dile que también Soy aquel ladrón Que se enamoró Y robó su corazón Cuéntale también Que fue la soledad Y te obligo a cambiar Que tú eres feliz Oye, Cali Vamos a hacer cantar a la gente A ver, yo quiero que todo el mundo cante A ver ¡Fuerte! ¡Dice! Dile ¡No se escucha! ¡Fuerte! Que soy el dueño ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!